En horas de esta mañana, alrededor de las 4.20 de la madrugada, un vehículo que circulaba desde Valparaíso hacia Viña por Avenida España sufre un accidente de tránsito al impactar, perdiendo el control del conductor e impactar con la barrera de contención. Los ocupantes del vehículo que superaban la capacidad de este resultaron con lesiones y el conductor fue detenido por conducir en estado de ebriedad. El conductor pasa a control de detención al juzgado de garantía Viña del Mar.